En el chat, levanten las manitos y empiezan a invocar al Corgi, no hay otra opción correcta, no existe, no hay otro skin Ya veremos, Rafita, dos minutos de partida y ya empieza la emoción, un poquito ahí de agresividad Aplica Lava Rosa y me imagino que la va a tirar a su propia bonificación azul, efectivamente va en camino La pueden ver en el minimapa, ahí está, acaba de explotar en el sector de la bonificación azul Para ver si es que José Dodo había decidido ir a robarle la bonificación azul a Grel, que él ya hizo lo mismo en su jungla Ojo con esto, adentro el carne inferior, está esperando la emboscada, está esperando la emboscada, Grel viene con todo bajo la torreta Es muy temprano Es complicado, es el nivel muy bajo, cuidado, top-flop está crítico, termina cayendo, es primera sangre para la escuadra de Infinity ¡Qué presión! Va a terminar cayendo y va a Trigger Esto no sale nada ¡Oh, no! ¡Y se va a llevar otro! ¡Estra, mi campeón! ¡Estra en el número uno, Rafa! ¡Con esta no puedes dudar! ¡Lo pagas Kari, Simón, el intercambio! ¡Tres asesinatos para él! ¡No hay el piedrazo que buscaba conectar Grel! Y con eso es 3 a 0 por parte de Estral ¿Y qué querés que te diga, Rafa? Perdónenme, pero va a ser ahora, cada vez que alguien falle en un dive en la torre, va a ser la gran Infinity Le acaban de sacar tres asesinatos en su contra y ellos fueron los que propusieron ¡Cuidado, hijo! Responde ahora Estral con la emboscada Grel queda mal parado y cae en la trampa Siga avanzando Trigger, cuidado que este tiene daño Logra conseguir al menos una baja, Snacker se le complica Sigue el duelo 2 para 2 Trigger, después de haber sacrificado mucha posición, termina costándole la vida Y Ken, si no, ahí está José de Owo Se lleva el asesinato Top Lock un poco crítico, pero ahora sí el daño escasea ¡Lucha de meta por Rafita! ¡Cómo no! Se lleva otro asesinato ¡Triple! ¿Qué? Pensé que eran dos ¡No! ¡Son tres! ¡No te lo puedo creer, Rafa! Bueno, no, pero tenía toda la vida Sí, no sé Sí, no, y el peor de los casos tenía toda la vida No se iba a morir incluso aunque le pegaran a la torreta en ese momento Pero ojo, Rafa, ¿qué está pasando? Una pelea bajo dos torretas Cody, ¿qué estás haciendo ahí? Esa no es tu familia, hay que retirarse de inmediato Cuidado que está Zod en el medio del camino ¡Uy! Quería buscar el asesinato con destino todo incluido Se reposiciona Cody Meta tanto a la parte superior Les hace cuenta con Zod Empieza a castigar fuerte Se lo van a terminar llevando finalmente Infinity se posiciona mejor Y bueno, claro, están peleando en su jungla Bajo sus torretas Está jugando muy alzado a la escuadra de Estral Se lanza a Kerman entre medio Quiere ganar tiempo Se adelanta a la escuadra de Estral Se logra llevar un par de asesinatos No le sale gratis Pero se termina imponiendo en el sector Dos por dos Entonces el intercambio en ese sector Así nomás Pero bueno, vamos a ver si ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Hola! Agarraba justo ahí el rabillo No te lo puedo creer No logra levantar el wombo Combo de control ¡Se va a salvar lo que no puedo creer! Cody, ¿cómo lo hiciste? Ya estaba José Dodo Para poner los escudos Y evitar que con la ignición Aseguren el asesinato ¡Dios mío! ¡Cómo se salva Cody! Es impresionante Me dijeron No escuché bien Creo que 20 de vida Se escapó, ¿puede ser? Una cosa así 80 de vida Bueno, igual Era un básico En este momento es un básico Y listo Se lo llevaban Prueba suerte Ahora suelen iniciando Intentando replegar la fuerza de Estral Para que se lleve la torreta Cuidado que lo acaban de agarrar Se le complica El escape Ackerman Termina cayendo rápidamente En el intercambio Prueba suerte La flecha penetrante Logra conectar en el corazón Ante Greggel ¡Qué buena equidad! Uy, Dios mío Nada que hacer La retirada se ralentiza Viene Cody enojado Viene Cody enojado Porque le habían hecho una trampa Una billy sucia mascarada Se tiene que vengar Se lleva al asesinato Junto con Snacker Uy, buscaba a Trigger Menos mal que este puede En el último segundo Saltar el muro Con la planta explosiva Y con eso evita su muerte Tres Incluso siga metiendo presión Para forzar a Trigger A no tener chance De poder volver a la pelea Y esto no la repetición Gente, esto no la repetición Ackerman Se va a vengar Se lanza de frente ¡Qué buena iniciación! ¡El wombo combo! Por parte de Estral Entre el ulti de rally El equilibrador de Sope No da margen para el error Se empiezan a llevar Un paro de asesinato Cuidado Eso sí que les apega Este Corki pega Lograba dejar el crítico Ackerman sale crítico Una vez más con 10 de vida Cody, ¿por qué te lanzaste tan adelante? Pesquero de vuelta Hay que agarrarlo Reposicionarse 20 de vida salió Ackerman A punto de morir Sin embargo Estral Jugando al límite El todo-nada Se lleva tres asesinatos Es que el wombo combo Es muy bueno, ¿no? La iniciación de Ackerman El CC Que mete Sennacher en área Para asegurar los objetivos Y mientras tanto Todo ese tiempo que ganan Lo aprovecha Sope Con su equilibrador Que está pegando bastante también Así que Se aprovecha muy bien Para asegurar los objetivos Y en este caso Los tres que agarraron Fueron los tres Que terminaron matando Justo también mataban a Grel Que el entrepagarre O que alguien se sacrifique ¿Y qué pasa? Que tres de ellos Iban a hacer eso Y se juntaron Entonces Al juntarse para ir a frenar Todos Ackerman Se levanta Y los inicia A la escuadra completa Y fue Muy buena Ojo con esto Rafa Este le está esperando La oportunidad De lanzarse nuevamente Uy buena Ahí lo frenan seco Es lo que tenía que hacer Toplo justamente Mira Este le sale bien Infinity Lo frenó justo Cuando estaba iniciando Y se ha terminado Llevando rápidamente Sin embargo El daño es colosal Hay mucha ventaja En daño por parte de Estral Esa llamarada Lo fulminaba Zoyen queda mal parado Cody ahora sí Esta es la buena Entra con todo Empieza a saltar Cody Dale Ahí está El primer saltito Busca otra asesina Con todo daño Crítico En esa trigger Por el flanco Metrallaba Esas flechas Penetrantes Lograban hacer estragos En la barra de vida De Cody No logró Llevarse el asesinato De producción Que son mala onda Me duele Me lastimó Ese flash Directo al muro Pero bueno Son cosas que pasan Ojo con esto Estral de un ángulo Buena oportunidad Ahí en contra de Leza Ahí viene Grel El Salvador Muy buen muro Ojo Se paraba bien A Ackerman y Cody Podría haber sido Algo más interesante Si hubiese el resto Si hubiese estado ahí El resto de los jugadores De Infinity Lamentablemente Estaban algo lejos Al menos Logra impedir Que le caigan En contra de Leza Y que lleguen Directo a la torreta Así que se tiene Que replegar La escuadra de Estral Y quizá buscar otro ángulo O seguirá presionando Va a ser presionando Al parecerá Y cuidado Que Aquerman está buscando Una oportunidad Para iniciar Parece que sí Parece que sí A ver si lo consigue El equilibrador Estigando fuerte Para intentar Que se retire Los jugadores De Infinity Cuidado Que pasó ahí Acaban de fulminar En un parpadeo Sombe Quedó completamente Quemado Fulminado Tíger Triger Perdón Porque estaba Snacker castigándolo fuerte Finalmente se repliega Infinity Pero ojo Que esta jugada No le sale bien A Estral Termina costándole Finalmente la vida A Aquerman Y a Subbe La mejora de objetos Y eventualmente Todos Pero ellos son los que Yo creo que van a sacar Más provecho Así que mucho ojo Con eso Porque si bien es cierto Que también José Dole ha ido bien Tiene 4 asesinatos No ha muerto ni una vez 14 asistencias O sea tiene 18 asesinatos De los 24 de su equipo Muy buena cantidad De participación Sigue siendo un Ivern Sigue siendo un campeón Soporte Un campeón que te da Escudos No es que pegue un daño brutal O que tiene demasiado CC Es como Ahí para el momento Justo ojo Van a probar suerte Soen se lanza con Top Lop Cuidado con esto Flecha Aquí está Golazo Chata Agáchense Para allá va la flecha Cuidado con esto Soen se tiene que replegar Se percata que si la flecha No conecta Mejor Esperar una segunda oportunidad Y se sacaron Bastante recursos También por parte De extra La serie A ver como va a dar Esta batalla Uy que buen equilibrador Que buen equilibrador Le pega directo a Greer Lo deja crítico Se lanza A Kerman Los agarra a todos Los jugadores de Infinity Sin embargo el daño Que pasó Faltaba por llegar Ahora si Se adelanta Sopme Se adelanta Snacker Ahí está Cody Mete primera Mete segunda Mete tercera Triple asesinato Cuadra kill Para Cody La leyenda Ahí está Cody En lugares a Tristana Se consigue el exterminio Costó Rafa Pero finalmente lo consiguió Y a ver si alcanzan A terminar aquí Ojo que tienen 30 segundos Todavía Así que creo que les da El tiempo de sobra Estral Si parece que aquí Se va a acabar Rafa Al menos la primera partida De la serie Avanzando con una Sólida Solidísima partida 11.7k de oro De diferencia 9 Más de 9k de oro Desde minuto 20 Más o menos Impecable el juego De la escuadra De Estral Y cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos GG Para Estral Si que lo selecciona De inmediato Y ahí están Rafa Las cartas lanzadas Las selecciones Listas El destino escrito ¿Cuál de los dos equipos Irá a ganar? Chirokei 15 También a Kinichi Hay muchísimos Que se están uniendo A las transmisiones Viendo a su equipo favorito En este caso Estral Cuidado Infinity Toplop ¿Qué pasó Toplop? ¿Dónde te sentaste Toplop? No sé dónde se sentó Pero te aseguro Que se comió la torta Rafa Porque lo pillaron 4 desprevenidos En la jungla Y estaba solo Se fue a meter ahí Solo, solo Y lo pagó con sangre Por intento No se queda Sotbe Buscando el asesinato En contra de Trigger Que finalmente se salvaba Ojo, cuidado Rafa Hablando de salvarse Creo que Lesa No sé si podrá Le viene el heraldo Viene Sol de Cody Vienen todos Se monta acá a Valgar Se van a llevar la torreta Lesa Cuidado Salda ahí Lesa Recen por Lesa Mándelo en Quatsat Y gale algo Nada que hacer Estaba condenado Se lleva la torreta Y a Lesa de regalo Vamos a ver si que pueden Incluso pegarle un poco más A esta segunda torre Del carril inferior Hay presión por parte de So En la parte superior del mapa Como para intentar igualar Un poco las cosas Pero en el carril central También se acerca Snacker y Ackerman Muy agresivos En contra de la torre Viene bajando Ojo con esto Ojo se recibe demasiado daño De la torreta Demasiado daño Además le mete control Como si fuera poco Se la utiliza Cody Está complicado Hasta para lanzarse Media vuelta Llegar los refuerzos Solo no te lo creo Ahí hasta lo saben Llegar los vengadores A ver si pueden Con esto llevar Su par de asesinatos Y lo consigue De la puedo creer Snacker y Ackerman Al rescate Cuando lo necesitan Llámalo Porque siempre llegará Y ojo En el carril superior No lo vimos Pero mientras tanto Sothe jugaba El uno contra uno En contra de So Y le termina ganando Al Twisted Fate Esta partida Si tiene mucho daño En comparación Así que puede Pueden llevarse Incluso a las Ejuani Si es que José de Udo Se expone demasiado Si La verdad que en este punto Si A ver En oro Es 1.4k de oro No es demasiado Así que por ende Tampoco hay demasiado daño Diferencia Cuidado Flecha que está le encantaba Fallado por poco No da que hacer Sin embargo La cadena de control Dele cae encima Completamente a Grell Lo encontraron mal parado Y eso no solo le cuesta la vida A él Sino que también a Toplob Doble asesinato Para Cody Ese Corri Que vio el ángulo Vio la oportunidad Y va de 1 Al varón Varón Con solo 2 cadenas de oro De ventaja Apenas de salir Apenas acaba de salir El varón Al minuto 21 No está a Grell Es cierto Uy mira So Uy el destello Rafita Menos mal Visto bueno Ahí está El equilibrio Se lo intuía So es muy atento Muy atento Para esquivar Lo que pudo haber sido Sus últimos minutos Una ira justa Te quedó claro Rafa Ahí está Bajar Un poco más sencillas En esa búsqueda De objetivos Debería ser Rativamente fácil Para extra Al sumar Las dos torretas Que quedan fuera De la base De Infinity Ojo el daño Mucho daño de estigamiento Con los misiles Del corquí Uy casi casi Codifino con el destello La parecida son Por la retaguardia Pero el daño es colosal Lo acaba de marcar Grell Tiene que saltar No No es buena idea Se lanzaba de frente José O Impidiendo justamente Que se lanzara Toplo Un momento Control ¿Dónde está el daño? No lo encuentra Rafa Trigger que le pegue fuerte Uy el equilibrador Nada que hacer No pueden entrar Por ese espacio tan cerrado Se adelanta Sobe A ver si puede llevarse El asesinato Lo lograba Cazar en el piso Leza Menos mal En el último segundo Impidiendo que puedan lanzarse Destello defensivo Perdón Por parte de Sobe Para impedir Quedar en una mala posición Sin embargo Alguien tiene que pagar ¿No? O sea El tema del daño Del hostigamiento Ojo José de O ¿Aló? A ver A ver José de O ¿Qué estás haciendo ahí? Cuidado Grell está ahí Trigger también Vienen todos en camino La flecha Golazo Rafa Ahí va Directo para el chat Parece Para Kotarik Que acaba de escribir El último Le acaba de llegar La flecha De Snaker Que igual probaba suerte La tiró de lejos E intentaba conectar Y todos la esquivaron Es dragoncito Para la escuadra de Astral Recuerden Que hasta este momento Solo tenían uno Así que Ahora recién se acaban De equiparar en dragones Por lo que hay todavía Margen para Infinity De seguir luchando Por este objetivo Vamos a ver entonces Ojo ¿Qué? ¿Desde cuándo Están lloviendo los Nautilus? Saltaba desde el cielo Buscaba dejar a alguien mal parado Se adelantaba con todo Koseo Qué buena línea frontal El equilibrador Les impide la retirada No pueden correr Rafa No pueden escapar Se le complicaba Gajardo a Germán Busca la fisura gacial Por el franco Ojo Trigger Trigger Atento Trigger Atento Trigger Siempre Trigger Con destellito incluido Lo dejaba todo crítico Pero él saltaba encima Y se lleva el bonte Y la recompensa Y se acabó Los atrajeron a la trampa Rafa por el flanco Nadie lo vio venir Un Trigger legendario Repartió muerte y perdición Y con eso se llevan Tres asesinatos Tres asesinatos Sí, muy buena pantalla Pero creo que me alcanza Pero creo que me alcanza Con todo valesa Directo Suaza en toda la boca Queda mal parado Y es sentenciado Favore Uy, ojo Uy, creo que podía haberse lanzado José de Odo A buscar el intercambio De hecho como venían Sus refuerzos Tal vez hasta lo mataban Pero deciden ir Por la bonificación Del dragón Está Trigger con mucha vida Soen también Con mucha vida todavía Así que No deja de ser un riesgo Para esto A pesar de tener ventaja numérica Ahí está Trigger No, pero que Se lanzaba A intentar robarlo Suicida Si no para Matar el zaga Trigger Entre medio de cuatro Dios mío No te lo creo El daño fue con los son Lo que jugaba Trigger Se logró llevar un doble asesinato Soen y su carta ahora Fue clave Le dio el tiempo necesario Para que pudiese meter Todo ese daño Queda crítico Soen Me pidiendo perdón Lo van a cazar Gregg viene con la cabalina La conecta perfecto Y es un golazo A favor de los jugadores De Estral Se llevan tres asesinatos Cuatro quizá Solo queda vivo Cody Que se dedicó a aplicarle Speed Push Y ahí quedó tu varón Rafa, nada que hacer Sí, o sea Bueno, todavía queda Cody Con la bonificación de varón Hay que ver si lo pueden aprovechar Pero la verdad es que Claramente es una jugada A ver, ¿qué pasó? El duelo Finalmente lo consigue Cody te la venía adelantando Rafa, mucha amenaza El tema de la carta dorada Pero igual el daño es colosal Por parte de ese Cody Atento Trigger Se reposiciona perfectamente Viene ojo Trigger Consigue Con Siri, perdón Mucho cuidado con esta campeona Y a este jugador Vamos a notarlo ahí Porque puede hacer estragos En esta partida lo está logrando De buena manera Logran capturar a Ackerman Queda en una posición complicada Viene el equilibrado Uy, no lo pegó muy bien A Ale de haber pegado más en el centro Mientras tanto Ahí está la prisión glacial La definitiva de Neza Se separa completamente Y saca de la pelea José Dovo Ahora sí Se toma la cabeza Dice No puedo creer lo que está pasando 50 segundos Muerta esta partida Puede ser para Infinity Rafa, no te lo voy a creer Sote replegándose Ackerman crítico Sale en persecución Grel Este es su mejor momento Explota justo la planta explosiva Le hace el visto bueno Aprobado Le dice Te vas para tu casa Nada que hacer Está complicado Ackerman Se tiene que replegar José Do Ya está recaleando Van con todo Pullando fuerte por medio Grel quiere evitar Que pueda recalear Ackerman Le hace muy bien la fintiña Podrá defender A estos José Do Solo está difícil Pero al menos Si se lleva a los súbditos Con eso basta Vienen el súbdito potenciado Aparece una vengala Señalando Una vengala Perdón Señalando el carril inferior Señalando que van los súbditos A la torreta Y este es el momento Ahora es cuando Cuidado Flecha de cristal encantada Directo en contra de Soden Un equilibrador Para impedir que se repliegue Los súbditos están llegando A la torreta del carril inferior Rafa se pone complicada La partida Se sienta la tensión En el ambiente Sí, realmente Y cuidado aquí con Sothe Podría estar en complicaciones Trigger también recibe Casi la mitad de la vida En daño Sí, le quitó Le pegó bastante fuerte La verdad que Seria En late Pega muy, muy duro Perdieron la oleada completa En el carril inferior Como dos o tres oleadas ya Tuvieron que regaliar Eso sí por el intercambio Los chicos de Estral Y ahora se van a lanzar Los jugadores de Infinity Cuidado con esto ¿Aquí está el robo? Lo puede robar Vamos a ver si se lo robó ¡Joder! Ahí está, lo robó ¡Lo robó! Ahí está Rafa Lo acabó de robar José O En tu cara La Isabel Se lo logra llevar Con permiso Gracias por el ish ¡Facilito Rafa! Mirando a Grele diría Oye, todo esto Todo este baile No este vals En el varón Para esto Pues lamentablemente Se lo terminan robando Y hay que ser sincero 50-50 cuando está El otro jungla Vivo, ojo Uy, el daño fue colosal Lo partieron a la mitad Ambos equipos tienen mucho daño Un error ahí Te puede costar la partida Porque recuerden Que ahora Estral tiene varón Así que la capacidad de empuje Es muy fuerte Necesita más hostigamiento Lo ha aprovechado de buena manera Infinity En las batallas anteriores Con la Nidali Solen también puede hacer un poco Con el tema de las cartas Así que vamos a ver Si es que por ahí Logran amortiguar O ganar un poco más de tiempo Darle espacio Para que llegue Toplo Uy, casi Ackerman se la recontra juega Se lanzó hacia adelante Hasta fisura glacial Lanzó No conectó nada Forzoso sí Que se replegaran A la jugadora de Infinity Quieren buscar esa torreta Como de lugar Lo consiguen Ojo el daño Ojo, ojo Ackerman crítico Se lanzó entre medio De todos Lo votaron a Cody Sigue de buena manera Cuidado con esto Increíble lo que juega Se lanzó entre medio Sin ningún tipo de ¡Ojo! Como si fuera poco Trigger En persecución implacable Busca a sus rivales Sus objetivos Estaban condenados a morir Snacker y Ackerman Caen Y ahora ¿Cómo defiendo esto? Rafa ¿Cómo lo defiende Strall? No sé Son 50 segundos Para que aparezca Snacker Creo que aquí Infinity Tiene las de ganar Es solamente José de Odo Y Sos de contra el mundo El tema es La bonificación De valor en los minions Quizá pueda ayudar Un poquito Con dos torretas Algo por ahí Si se le regenera La definitiva De Sos de Hay oportunidad Cuidado José de Odo Está baiteando Está intentando Ganar tiempo Está intentando Que los súbidos No lleguen a la torreta Pero le costó De pasar No puede creer Nada que hacer Infinity Se va a imponer El 3 campeón Grel no lo puede celebrar Mal ya se paró A celebrar A bailar Vuelto loco Y ahí está Cuéntame Rafa ¿Qué tenemos? Tenemos GG Para Infinity Se lleva la victoria